¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aponid a Campo! ¡Tampo es Pé! ¡No eres Pérez! ¡Tampo es Pérez! ¡Y para los familia, para los familia, para los familia! ¡Madrid, la vida, las serianas! ¡Ven, el Estado y Madrid, la vida, las serianas! ¡Aquí no llegaremos y nos veremos! ¡No limitan la noche, el 24 de julio! ¡Con nuestra coleguita, hermano! ¡Agnélica Mómez! ¡Combra favorita de Chica! ¡Como todos los años, el de Fereza de San Luis Lago! ¡En el cielo, el de San Luis Lago! ¡Agnélica Mómez! 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 ¡Gracias!